Hola hermosas, espero que se encuentren muy muy bien, en esta ocasión quiero mostrarles diferentes outfits con sombreros, espero les gusten y puedan acompañarme hasta el final. Se pueden apreciar muchos diseños de sombreros, algunos elegantes y otros casuales, entre ellos fedoras, hamburg, bowler, vaqueros y más. Se pueden utilizar sombreros en cualquier ocasión, ya sea casual o elegante, los sombreros le dan un toque plus a tu atuendo, haciéndote lucir muy atractiva. Se pueden utilizar un outfit elegante usando una fedora en color negro, un vestido en color azul real, un cinturón plateado y unos tacones con punta en color negro. Puedes armar diferentes looks usando distintos diseños de sombreros, ya que puedes encontrar en diferentes tamaños para combinar perfectamente con cada tipo de atuendo que uses. Este ha sido el final de este video. Espero que les haya gustado, un abrazo grande, hasta luego.